ahora sí no ahora sí ahora sí sí ahora sí sí buenos días cómo estamos estamos bien bienvenidos a dorayaki para 2 el programa matinal de ramen para 2 la web líder del mundo del manga y del anime varias cosas que tengo que recordar os en este miércoles en este miércoles que aquí se levanta nula os recuerdo que tenemos concurso de las dos primeras películas de las tortugas niñas en su edición dvd por selecta misión vale que luego me decís que hay sorteos qué más cositas os tengo que decir dar los buenos días al chat ahora ya sabrá chan como siempre la primera en dar los buenos días quien más tenemos no tenemos a nadie más pero bueno y hoy me he retrasado porque sí que tenía tiempo y he montado el set completo yo no sé cómo esto un poco lo comento en los directos de las noticias y en otros directos que hay en ramen alejo y compañía tienen dos monitores vale y pues he comprado uno chiquitito de 15 pulgadas portátil para no tener que estar pues yo no soy de muchos dos monitores pero bueno como es la mesa en la que hago de todo pues tampoco puedo tener dos monitores constantemente vale podría pero es que no tengo altavoces yo prefiero por ejemplo yo le doy prioridad al audio mira el vídeo entonces no voy a quitar los altavoces para poner de momento te escribo uno plegable y bueno plegable portátil y pues bueno hoy por fin lo estoy probando no sé cómo se apañan te tengo pregunta dónde está el truco porque claro yo os yo tengo el obs delante que es con lo que se gestiona toda la imagen entonces y es cierto que a lo mejor de vez en cuando pues me haría falta una pantalla de un navegador para cuando estoy buscando cosas y tal pues tampoco le he puesto el twitch en directo en el otro monitor pero claro la imagen la tengo duplicada y con lag entonces no sé es por probar es por probar tampoco esto es una cosa que estoy probando a ver es gracioso yo nunca he tenido monitores pero es como pues es que es no sé es curioso ya me estoy rodeado de calor hace aquí ya empezamos con el calor el calor intensito vale entre eso que hoy en día los ordenadores desprenden mucha temperatura sobre todo el bicho este se echa muchísimo calor pues claro hay que poner el orden yo en la oficina estoy con tres aunque realmente uso dos pues una de dos o te dedicas a la estadística y a temas estos de bolsa y tal como los brokers estos que tienen 18 monitores o diseñadora gráfica una de dos aunque no sé ya te digo todos los diseños los diseñadores gráficos son entre varios monitores nos tienes en una intriga y lo haces aposta para que generar hype y no saber en qué narices trabaja con tres monitores puede ser cirujana que trabajan con varios monitores pero no creo que estés hablando desde el quirófano no sé buenos días culo no te he dicho nada por cierto buenos días pues no sé yo cuando me dedicaba a la fotografía son fijadas de dirección cuando me dedicaba a la fotografía siempre utiliza un monitor yo mirar a ver todo esto el tema de los monitores y de las resoluciones y tal y cual cual es que depende un poco de qué pie calces vale yo ahora ahora tengo dos monitores pero que tendréis que ver el segundo que es ridículo porque hasta lo podemos es que como mueva la cámara se va a descojonar y no quiero buenos días david trabajo en el sector del transporte marítimo vaya contenedores el sector del transporte marítimo trabajas en un faro no pero no otras pues yo estuve muchísimos años trabajando en de hl y con un poquito del transporte marítimo pero bueno a lo que voy monitores grande 1 enorme 2 pequeños es que es una historia yo por ejemplo tochinaras mira ya sabemos quién trae el oculto de aliexpress es el rey informático así que conozco también algo de la jerga de los dual y esas cosas la declaración de bienes pues es lo que os digo yo por ejemplo prefiero un monitor que no sea muy grande pero que tenga bastante resolución porque para la fotografía la resolución es importante entonces si tú tienes un monitor muy grande pero con una resolución media la imagen la vas a ver muy grande pero en un monitor pequeño pero con más resolución vas a ver el mismo tamaño de imagen no sé si me explico vale aquí seguro que hay gente que sabe muchísimo más que yo de este tema pero yo por ejemplo cuando decidí comprar el monitor que tengo ahora mismo estuve viendo y este en concreto es el 4k y eso me hace que una fotografía yo la pueda ver al 100% de calidad o sea lo que es verla como se imprimiría para ver proporciones colores degradados y ese tipo de cosas vale y yo prefiero eso prefiero resolución a tamaño yo llegaba he llegado a tener impresoras matriciales con el yo cuando trabajaba y era las risas que además hacían un ruido brutal y tenían muebles insonorizados para que no te no te rayara la cabeza por cierto veis la casilla de fae porque debe de estar al aparecer no le debe de quedar mucho así que supongo que en breve en breve le veremos que veremos por aquí todavía no ha aparecido bueno 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 pues eso os cuento que estaba probando ese segundo monitor la verdad que se ve bastante bien para ser un monitor tan pequeño bueno tan pequeño 15 pulgadas en su día 15 pulgadas ya era que tenía que tenía que tenía un monitor de 15 pulgadas bueno la verdad que los monitores más pequeños de la andrés de 15 el otro día encontré una foto del primer monitor que tuve yo sony de pantalla plana pero de tubo no tendría más de 15 pulgadas y esta cosita son 15 pulgadas panorámico una marca random pero la verdad es que se ve en hd y se ve muy bien claro 15 pulgadas hd comprime mucho el píxel y se ve claramente los colores por ir apagados pero bueno es que lo de los colores también en los monitores son muy muy relativos de esos curvos largos para coger cuando yo estuve mirando los los curvos estos no sé qué pero tío no sé me termina a mí de entrar al directo al final vale bueno vale bien si lo pondré no no sé no cuando lo pongo es como un mero recordatorio pero sí me lo apunto y ya para mañana lo pongo me ha que lo he pensado con el enlace entre unas cosas y otras vale como nota como de costumbre con el cambio de tiempo me estoy constipando pero bueno así que ya te digo que lo lo miré los curvos pero no no sé tengo la sensación de que se tiene que deformar la imagen a la fuerza una cosa curva con narices no el campo de visión más sobre gustos hay gente que le encanta yo ya te digo yo estuve mirando unos cuantos y al final compré uno un samsung además y que va bastante bien buenos días mitad si eso yo yo lo he visto vamos a lo visto a mi hermana tiene un monitor a pantalla yo solo estuve mirando vale porque lo pensé digo poder los apantallados y tal pero sí sí si ves la resolución que tiene tienen mucha resolución pero piensa que tienen mucha resolución en un espacio muy grande entonces proporcionalmente vale la resolución no es tanta si es la misma resolución tú la tuvieras en una pantalla más pequeña aumentaría muchísimo la calidad de la imagen según he visto yo vale pero insisto esto va sobre gustos porque yo ya te digo yo me estoy dando cuadros con la mierda esta que tiene una calidad francamente francamente bien el fae está subiendo por el ascensor vale entonces en tiempo en tiempo súper real tengo que intentar averiguar yo estoy estoy casi seguro de que lo que se tiene que tener una función para dejar fijos los enlaces y no tener que andar capturándolos cada vez que entregar casi 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 que seguro pero bueno bueno pues ahora repasaremos también cuando venga nuestro nuestro fae el lector lector empernidísimo vale le preguntaremos que como haya por cierto me ha llegado el tomo de hack para lo que os comenté que vamos a hacer próximamente un especial de todo y llama de los chayos y tal el mío ya me ha llegado pero me gustaría saber por qué la neta pero casi creo que es planeta manda las cosas con arenilla os lo juro arenilla ya lo que es pasar la mano y darte cuenta tiene arenilla yo creo que han estado por la playa no bueno a ver eso felicidades anticipadas aunque nosotros te la daremos mañana a la fruta 49 a ver para empezar yo soy más viejo que david por un año primero y segundo no imaginaba yo cuarenta y nueve palos madre mía hoy en día 49 años una mierda ya os lo digo bueno 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 anda mira qué casualidad vale muy bien hay yo sin saberlo suelen pasar estas cosas sí donde está el dólar y aquí 182 en youtube los nuevos 15 los nuevos 20 vamos a dejarlo el culo no falta el 108 no a ver es que es una historia no vamos a ver dices que falta el 182 bueno vamos a buscarlo vale el 182 puede que esté vale pero que sea ya que no lo haya metido yo en la lista vale porque normalmente todos los dos ya creo que lo voy a ir metiendo estamos hechos unos chavales yo estoy como una rosa venga vamos a mirarlo a ver vamos a ver vamos a ver dices tú que el dorayagi falta uno vale 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 hostia de verdad donde está no el 182 hola hombre mira ya ha llegado el 182 el 182 fue el del jueves un momento vale 182 183 hoy es el 184 vale lo voy a echar un ojo voy ahora mismo dame un segundito todo a ver aquí que es que estoy buscando porque según me ha saltado un número en el en el dorayagi tenía el calendario un poco mal vale vale me estoy mirando yo una cosa pero el cierto no ya está ya está dentro hombre no te voy a matar el cierto ah ya estoy dentro a ver hay una cosa de la pan yo en el trabajo el 180 es el del día 9 180 se hizo el día 9 luego el día 10 se hizo el 181 y el jueves cuál se hizo el jueves el jueves en teoría yo tengo apuntado el 182 pero no aparece el 182 y se hizo porque estaba Cooper voy a mirar ahora mismo en el en el cacharro este el chat sí sí saluda saluda hola chas qué pasa estoy leyendo como es que como un conejo cuando le dan las largas llevo un poquito a ver joder cuántas cosas había escrito hoy hostia sí hoy estamos todos muy muy ajetreados es que miércoles digo una semana estoy un poco agoteado no dios me libre no sé qué alguien pone aquí no se veía hacer pan de ce pan tu amigo de ce pan con aceite a ver yo la oficina pues el 182 pero qué pasa Leo que estás diciendo número al azar que parece que está como la serie de perdidos que son los números malditos o qué no a ver pasa que la cotilla por lo que he visto y Gura no lo ha dicho falta el podcast el dorayaki 182 y sé que se hizo porque estaba Cooper vale entonces me parece raro que no esté yo hubiera jurado que lo he subido pero bueno como no lleva más de una semana hecho a lo mejor lo puedo recuperar pero yo juraría que sí se hizo no juraría no que me juego mis partes móviles a que eso está hecho 182 bueno niño tú qué tal cuánto tiempo no sí tío por H por B jolín es que yo de verdad los días que no puedes tú no puedo yo o al revés no es que el lunes el lunes tuve que hacer papeles y tal y en el momento en el que tengo que hacer papeles es que tengo que salir a primera hora de la mañana porque si no luego te termizas vayas donde vayas y tienes una pila de gente delante así que dije mira paso digo no se hace y fuera intentaré iba a haberlo iba a haberlo recuperado el viernes pero es que me es imposible porque el viernes tengo que dejar el niño en el cole con el coche a ver darme me da tiempo pero entonces se me consume la vida y paso ya 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 yo pensaba que esta semana la tenía fenómena y cuando disto la planilla digo hostia pues si curro prácticamente toda la semana es la semana que viene la que tengo más liberado que además tengo pendiente un montón de cosas de ramen a la de empecé y encima me pide un amigo un favor a ti que te está bien ahorrado así me pasa un montaje de mi novio haciendo no se que digo como le digo a esta mujer que tengo que hacer hacerle el vídeo de Takoyaki maquetar 3D reseñas y escribir unas cuantas digo y lo que no estoy trabajando con los niños y tú que no tardas nada digo sí no tardo nada pero tengo muchas cosas pendientes de otras cosas tío porque ahora la gente también a veces eso es así siempre o sea en el momento de que me molesta un poco pero como le digo que no con amigas muy cercanas pero coño que tengo que hacer con el horno lo justo claro es que tienes poco tiempo y encima te meten más ¿cuál fue? pues me han metido ahora también algo de pues sí algo para el colegio no es que como se te da bien como se te da bien la fotografía digo ya pero es que si me da bien la fotografía paga además es una cosa que me jode mucho o sea es que como se te da bien como se te da bien como se te da bien encima si no lo haces parece o si no eso parece que encima era un borde que a mí es una mala follada que es que el Canva yo lo hago con el Photoshop el Canva es que lo que pasa es que te deja si no paga se te queda como súper limitado pero es que claro es montaje vamos que no he hecho ni nada que ponerle al colega este ponerle una gorra de milita ponerle un texto y ponerle un fondo de no sé qué le eche pero yo suelo utilizar el Photoshop que no lo suelo tener vamos me parece casi más sencillo el Canva está muy limitado está muy bien para hacer a lo mejor yo que sé tengo que hacer un póster tipo concierto o tipo no sé qué eso está guay me da mucho el sol aquí y estoy un poco quemado me sorprende me sorprende porque normalmente la gente suele evitar el Photoshop así tío pues yo que estoy me he acostumbrado no pues no lo exploro ni al 15% de las posibilidades que tiene pero no pero ni tú ni yo o sea es prácticamente insondable y más ahora las últimas versiones con los filtros neurales es que te pierdes o sea te pierdes lo que sí que es cierto es que las cosas se han automatizado muchísimo 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 o sea desde que yo conozco Photoshop las cosas filtros que antes eran una locura meterte con ellos porque te te deja dar 20.000 vueltas ahora mismo prácticamente se hacen solos y es más ya te digo con los últimos filtros estos de neurales que son filtros por inteligencia artificial no son ni las cosas yo no he llegado yo el que me quedé o sea yo me quedé no sé qué versión a la que tengo pero que tuvo una época en la que estoy haciendo un curso de de dibujo manga en la academia este día aquí en Madrid y ahí aprendí a utilizar Photoshop bastante guay pero claro para hacer manga y para coloreado y demás pero si me ha olvidado todo lo que aprendí me ha olvidado el copón ahora no tengo un joyo de colorear un dibujo en el Photoshop a ver el tema del Photoshop como todos como todos los programas si no lo dejas lo usas de vez en cuando toda la semana como lo vayas dejando dejando al final y al final y al final el problema es que como cada 2x3 se están actualizando versiones las cosas cambian a mi me han cambiado por ejemplo yo no sé qué decirte lo de los pinceles lo han cambiado de sitio ahora tienes prácticamente que estar siempre en línea para que te funcione pero sí que es cierto que hay cosas mira una de las cosas más tediosas pero tediosas que tiene la fotografía con el Photoshop es restaurar una fotografía antigua es una cosa tediosa y normalmente tardas un cojón pero un huevo bueno pues ahora mismo con esos filtros neurales que han puesto hay uno de restaurar fotos antiguas y es cierto que el filtro no es perfecto pero te quita una gran 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 muy grande cantidad de trabajo si luego a lo mejor lo que tú tienes que hacer son cuatro charradas pero lo llevas por medio pero que me quedó me dejó loco el otro día tenía una foto de la primera casa donde yo viví de pequeño y eran fotos que estaban con el paso del tiempo la plata que tienen una casa hecha de adobo de adobe de esa de adobo de adobo hecha de adobo con el olorcillo a vinagre ¿no? sí 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 no pero bueno sabes que es eso que te lo hace mucho lo gordo te lo quita de encima y luego ya pues tú pues nivelas un poquito colores quitas un poco de rascaduras polvo y eso pero la verdad es que funciona de mierda eso yo para hacer montaje sencillo lo uso para hacer montaje sencillo si me meto en camisa 11 varas ya estoy súper oxida hoy y no tengo recuerdo de cómo se hacían cosas más complejas pero es un montaje sencillo de poner un no sé qué la descolor ¿sabes? para tontería nada profesional por supuesto me pillaste una tableta de estas para dibujar y todo tío que tenía el que no me acuerdo ni cómo se llama el programa tío no sé qué manga y era un programa parecido que es para dibujar también que tiene varios pinceles y no sé qué y tal pero ya y es que la punta es que tengo tío no tomaba casi apuntes porque digo guau qué fácil es esto se me ha quedado en la cabeza pero como han pasado 10 años ya no me acuerdo yo antiguamente con Photoshop yo también guardaba los apuntes ¿vale? y al final lo que hacía era que grababa la pantalla cuando hacía alguna práctica con algo que quería hacer grababa la pantalla y luego tenía el vídeo grabado era más fácil era con el ordenador que teníamos allí no hombre claro pero a ver yo hice hace muchos años es un proceso también de mantenimiento de ordenadores por el ayuntamiento y claro allí te mandaban a hacer mantenimiento de ordenadores de hace 10.000 millones de años pero lo básico era lo básico o sea la memoria GrandSix tenía que clavar en el mismo sitio los discos duros si han cambiado primero eran SATA luego eran IDE y ahora son de estos que haces así pip, pip por un tornillo entonces claro pero por lo menos si lo mantienes el ordenador mío me lo montaron pero por ejemplo el microprocesador se lo cambié yo y le cambié la pasta térmica y no sé qué gilipolleces que si tienes una buena base y te interesa el tema pues al final te vas renovando ¿vale? pero al final muchas cosas se quedan obsoletas y si no las prácticas se te olvidan y a mí me pasa con Photoshop hay cosas que digo venga yo yo toqué techo techo informático lo toqué hace ya bastantes años o sea yo a partir de ahí todo lo nuevo que ha salido de 10 años esta parte me supone como un mundo nuevo es como los ancianos que ya no comprenden yo me pierdo yo lo que cuando el ordenador que tengo yo ahora me lo hicieron ni siquiera lo hice yo ¿vale? porque o sea te pierdes en el tema de todas las variedades que hay o sea vas a comprar una placa y antiguamente era casi casi eso te ha acabado de ir o sea ahí te lo añadías no sé yo para dejar ahí hay unas que sin placas no sé qué sin placas no sé cuántas que sin memoria de un tipo que sin memoria de otro y luego ya si te metes en el mundillo de las tarjetas prácticas ahí te pierdes y ahí me yo que lo uso súper poquito el ordenador para esto y para pocos más y para escribir cosas pero que no o sea no lo uso como una herramienta ¿sabes? no necesito un ordenador profesional no juego en el ordenador no veo nada audiovisual en el ordenador entonces lo tengo para lo básico para lo mal tiene igual tiene un portátil medianamente siquiera es que nunca he sido de portátil estuve uno hace muchos años que todavía conservo de hecho pero no me no me parece en práctica para mí no me parece en práctica ¿vale? yo tampoco soy de llevarme el ordenador a ningún lado una cosa es que estoy viendo que están diciendo que le llegan ahí a la gente en Maison y Cocu y es que está viendo o sea salió esta semana sale o no sale o qué coño pasa porque no he podido ver en ningún lado tío el tomo tal cual es verdad que no he salido esta semana a tienda ni bueno esta semana y la anterior pero en Amazon por ejemplo no lo puedes comprar o no me salía ni por lo menos hasta hace un día o dos no se puede comprar hay en sitios en los que no se puede comprar hay otros en los que sí pero vamos a ver vamos a ver de hecho no tengo ninguna obra de Rumiko Takahashi es la primera que me quería pillar que además le tenía bastante ganas vamos a ver en plan de las libros como la antigua no sé qué digo me cago en la puta pochola que me voy a pillar a ver mira David ha dicho que se quedaría con la de la muy antigua en vez de la de la muy moderna pero si no la tienes y la quieres Maisonic OQ probablemente yo también la haga a ver tú lo tienes fácil porque tú tienes tú tienes cerca la casa de libro el corte inglés el AFNAC y Amazon sí lo más cerca que tengo es el AFNAC en la casa de libro lo tiene eso no tengo cerca nada de casa disponible el corte inglés está cargando el AFNAC ha explotado ahora aparece en Amazon que no aparecía antes y aquí está en Amazon 1420 no estaba hasta dos días vamos tampoco me da igual porque luego no voy a estar luego lo de Amazon viene como no estoy en casa me supone que me estén en el trabajo me estén llamando ahí 10.000 veces e intento no pedir por Amazon tampoco pero tú no tienes el hotel por ahí tienes que tener el hotel a la fuerza macho o sea tengo el hotel que hay a otro sitio que no es mi casa claro la idea hay esos 20 minutos que no tengo tanto tiempo no coño pero me refiero que la idea la idea de que dejarlo en el locker es que no te vengan atrás de toda la casa yo por ejemplo es que tengo aquí a ver yo porque estoy en casa pero y si no está mi madre pero antiguamente cuando trabajaba todo me lo dejaban en la gasolinera y cuando venía de camino lo refugía yo no pero es que de camino yo cuando vuelvo o sea pues tendría que ir por la mañana yo trabajo de tarde hay uno en uno ahorra más un locker por la noche cuando yo vuelvo de trabajo está cerrado hay muy poquitos al final me van a quitar el de prime rose que llevo detrás de él son 42 pavos 42 pavos 42 pavos han dicho que me vengan al día siguiente y toma que han dejado esto en mi casa cuando yo les dije son los de amazon que no yo no porque encima como no me llevo bien con casi ningún vecino yo no que me llevo bien es que no tengo trato entonces dejarle recabo a los vecinos para que eso no lo veo claro en mi comunidad tenemos un locker de amazon es que hay si tú vives en una comunidad bastante grande tú puedes pedirle a amazon que te ponga un locker y te lo pones no sé cómo va estoy de alquiler no puedo pedirle a amazon no que tú no desde luego pero la comunidad era la que lo pide cuando es verano veo a la gente de la piscina eso pero la pide contraataco que no vaya pero bueno bueno es que los de los correos son una los de los correos como aquí es el mismo siempre al final le conoces te llevas bien y sabes más o menos sobre qué hora estás en casa además de todo cogí el punto amazon entrega las 5 los de la moto los eco scooters esos joder normalmente es la hora justo la que nunca hay nadie en casa porque esa hora tiene sale un chiquillo del cole pero la o sea tengo dos hijos entonces uno tiene siempre los lunes y miércoles tiene tres colores uno que es de 5 o 6 y los martes y los jueves tiene tres colores la otra que es de 5 o 6 entonces de 5 o 6 aquí no ven nunca nadie porque a las 5 hay que recojar un niño y a las 6 los otros entonces hace tiempo tal a ver siempre viene el curativo y estoy currando en el hospital lo que me llamaron cien mil veces que es que antes nunca cogía los teléfonos que no conocía pero como ahora estoy de movida de médico de cosas de burocrática tengo que coger teléfonos que no conozco porque si no no puedo y claro me llama una cantidad de gente que no me interesa cuando no son los de la luz los de los móviles no sé qué pero como diario tío me cae un superlleja nación y cuando no pongo con los repartidores es que no creo que lo dejo no sé insiste nada más esto ya lo hemos hablado alguna vez me parece es verdad yo me da igual bloquea ahí te llame de otro número ahí llega el momento esto es como cuando hay un apocalipsis zombie si todos los días te vas cargando un zombie bueno no podrás eliminar la amenaza pero elimina una gran cantidad si a ver si es que pero mira te lo dije el otro día que estabas metido en la lista Hudson hay una lealita Robinson también me apunté si eso y te sirve para algo para nada porque sigo igual igual a mierda o sea si yo la había mirado digo venga todos los días todos los días me están metiendo me están llamando a diario es una mierda y hay veces que hasta les vacilo que les vacilo yo a ellos porque es que me abujo y si estoy pasando la escoba o tal no sé qué no sé cuántas pues charlo con ellos directamente y algunos hasta se mosquean digo pues me ajo de té bueno me llaman yo no soy educado tío en verdad pero joder mira yo hay unos con los que no soy educado directamente cuando me dicen quiénes son los cuelgos porque me tocan mucho los cojones y son los de la luz a ver en Andalucía solo hay una compañía de luz que es Endesa todos los demás son sus contratados y derivados vale pero principales solo están de esa bueno pues jode que jode que quieren que me cambie la luz y han dicho que no me sale de los huevos cambiarme de la luz pues siguen llamando tío aquí hay un montón y ellos me llaman de es que ya no sé con qué compañía estoy tío allí en Andalucía en un piso que tengo en Jaén no sé con cuál estoy supongo que será supongo que no me interesa y dice ¿por qué no te interesa? digo mis motivos son míos pero ¿cuáles motivos son esos? digo que hoy no te conozco no te puedo contar mis motivos no eres mi amiga ¿sabes? siempre lo digo a ellos y me siguen llamando de todos lados de Valencia de Valladolid no sé qué no pues en Jaén supongo que lo tendrás con Endesa porque es la principal distribuidora la comercializadora y la distribuidora pero normal por norma general por norma general la distribuidora y la de estas aquí son la misma ¿vale? pero bueno de esta manera es como todo es como el agua yo es una cosa claro aquí no hay canal de Isabel II yo es una cosa que me rayaba mucho al principio aquí el agua la pagas con el ayuntamiento o sea se la pagas el ayuntamiento el agua sí no es como allí que está el canal de Isabel II que la distribuidora de agua aquí se lo paga la de mi no sé cómo va todo eso es que no lo se estima es que claro entonces no sé pero eso lo de siempre no hay problemas del primer mundo ya en el calendario actualizado que no lo hice anoche tío dije que le iba a salir no lo hice me ha llegado por favor hazlo pero no por nada sino a ver si podemos cuadrar un día para mayo aunque mayo yo hasta el día 13 no me puedo comprometer a nada puedo intentarlo pero es que no yo ya estoy haciendo esto porque al final sé lo que va a pasar el 15 de mayo es que está en Madrid no el 15 de mayo sí será no San Isidro o alguna mierda de esas San Isidro es el no el 15 de agosto es La Paloma 15 de mayo 15 de mayo San Isidro creo que sí bueno creo que podría el 15 de mayo es miércoles vale se está entrando aquí todo el mundo y yo quería que me dijeras algo que han leído y esas cosas me ha llegado el de Jaco perdona te cuento cosas que he leído he leído muchas cosas por favor lo más importante no porque lo que ha leído los últimos 10 días no da algo lo más importante no he estado leyendo tantísimo que he leído los últimos tío me he estado leyendo bueno actualmente me estoy leyendo el del 14 de la época leyenda de Aslan me he leído Leviathan que me ha gustado muchísimo que me ha leído tronco bueno me he leído un cómic que se llama Pro que es cómic español que está súper guapo tío me ha gustado un montón que me lo pillé firmado que es como de un superhéroe español que se rojo Capitán América pero en la España de los años 40 ¿qué pasa? que en esa época por lo que sea gobernaba bueno gobernaba estaba Franco en el poder entonces ¿qué pasa? claro que el superhéroe era superhéroe pero por supuesto pertenecía a la al bando no se voy a guardar es que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo si no me hago me voy a centrar en ti que eres mi principal que pertenecía entonces o sea fue creado por los fachas y eso entonces claro un superhéroe entonces está como de año 2024 que hay una chica que está haciendo su trabajo final de grado no sé qué y le sugieren que lo haga sobre el superhéroe este que se llama Pro ¿no? el español de Pro entonces empieza a investigar y dice ¿por qué me voy a meter yo a investigar sobre un cachorro que no sé no sé cuánto y tal pero con su enemigo además ¿no? el anarquista lo se llama ese francesa no sé qué y está como muy guapo entonces empieza a investigar sobre la creación y cómo fue realmente a lo largo de la transición española de cómo se ve quién acabó con este superhéroe realmente cómo fue que murió qué pasó con su Psyche quién mató realmente a Carrero Blanco o sea una movida muy o sea es como ahí ¿no? que de buena tinta como ha dicho que se llama Pro Pro tal cual y está guay tío porque son creo que son seis episodios y cada uno finaliza como con un texto por ejemplo pues como del país que te habla de no sé qué con aventurilla del Pro entonces está muy guay ¿el color? es el color y el dibujo está muy bien también 28,50 está muy a mí me ha gustado mucho yo me lo pillé porque me parece que oficialmente no ha salido todavía yo me lo pillé porque el autor estuvo en alguna tienda de cómics haciendo firma y demás y entonces si lo pedías con antelación te llegaba con la firma del colega no tiene mala pinta y lo pillé en el extra creo que fue aquí no me acuerdo y lo tengo con la firma del guionista que el guionista es el director de Orígenes Secretos es que tal y como te lo venden te lo venden muy bien hace 50 años en España tenía un superhéroe el español de Pro sí, sí promesa de Pro está chulo está chulo oye pues me ha gustado y tenía la expectativa muy baja porque digo bueno pero venga me lo pillo de firma a ver qué tal que había escuchado y me ha molado como para vamos me ha molado como para premios si te lo digo en serio David Carangalito y el me enteré joder el dibujante me quedé un poco me quedé un poco helado cuando leí el prólogo porque el dibujante que es un hombre de Almería tal y que igual es que falleció el mes pasado entonces el prólogo del guionista es como jolín rememorando no sé qué tal y luego me pongo en vestida y digo joder falleció en marzo del 2024 digo hostia puta bueno bueno pues nos quedamos con eso yo lo he ojeado porque te vienen aquí algunas paginillas y tal para verlo pero punto además pero se acabó bueno me lo meteré en la lista de cosas pendientes de comprar algún día a mí vale pómetelo a mí me ha gustado no es que yo no sé es que ya últimamente lo de los mangas y lo de cómics además es algo es un problema porque sé que llegará un momento en el que haya que hacer algo no les queda mucho pero es que hasta que no llegue no me voy a preocupar tío porque fíjate te voy a decir una cosa hasta miré y miré muy en profundidad adiós niño el el quick starter este que habían anunciado cuál han hecho un quick starter para para los mangas vale para poner el escaloncito ese vale le veo algunos peros vale pero la idea es buena el primer pero que veo es que te lo tienes que imprimir tú entonces claro a ti te venden el archivo STL tú pagas por el archivo STL y te lo tienes que imprimir tú esas impresiones hay que hacerlas claro es que a eso voy no, espera hay sitios donde te los hacen pero entonces el precio ya se te va ¿por qué? porque en cada bloque entran cuatro tomos o sea cuatro adelante y cuatro atrás si quiero meter una estantería de metro y medio al final tengo que hacer tengo que hacer eso mismo pero veinte veces y el grosor el grosor de cada uno va comiéndote encima a sitio a ver pero si ya lo pones en doble fondo claro que proporciona te llega ya el tope de la balda pero a ver que eso eso vale me parece súper chulo pero hay maneras más simples de hacerlo me refiero o sea para meter un doble fondo lo único que tienes que hacer es elevar la parte de atrás un poco ¿qué pasa? que si tú tienes en la estantería el techo o sea lo tienes ajustado para que sea el tamaño del manga no lo puedes elevar ya vale eso funciona cuando tú tienes una estantería o sea con hueco de sobra por arriba entonces claro ahí sí puedes sacarte una balda y la de atrás elevarla y se ven así los dos un corchopan de estos blancos que tienes tiras de cualquier cosa que compres hay unos hay una y ya la he elevado el 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 poliuretano no el poliuretano de alta densidad hay como unas planchas lo habréis visto por ahí que son para insonorizar casas que son de color azul la grisa esta vale eso se corta con un cúter y queda exacto o sea eso es pues mi idea era porque una plancha de esas una plancha de 5 metros una cosa así vale 12 13 15 euros vale muy poco vale una plancha grande entonces mi idea era coger una cortadora lámina 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 se pone detrás una encima de otra y encima el cómic punto fácil, rápido y sencillo y ahí no te comes sitio que pasa que para eso tienes que tener hueco por encima del tomo claro tienes que tener altura claro y tengo las paldas que ya las tengo muy ajustadas es que es eso y luego hay cosas que por cierto hablando de cosas chulas me ha llegado el último de Lovecraft el de el 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 de la noche de los tiempos la noche de los tiempos ahí me salió salió mi reluña en la JEC lo vi la leí la leí cuando entonces la leí la leí después que a ver es una yo de todas las cosas que estoy coleccionando esa es la que para mí le estoy dando más valor porque me parece primero una edición de lujo y además queda súper bien en la estantería los iguales todo bonito era como lo coge si es tapa gorda o sea no sé está me gusta mucho mucho está ojeando porque a ver como digo yo la pena es que ya me conozco el final entonces claro no pero quería ver cómo tanave interpretaba a los a los bichos estos a los primigenios y has visto tío los mediometrajes estos que hay que son como de barrio tores pero hay como unos que son como de animación rollo stop motion que hay de Lovecraft que lo hay del del próximo que sale de Tanave la familia de no sé qué de un padre que encuentra un cuaderno económico la familia de Pascual Duarte no las sumas abrimos no joder como se llama voy a ver si lo encuentro animación es el próximo que va a salir del tema este creo que sé cuál dices vale la familia Madrigal gotanave gotanave ah vale pues de esto no no sabía yo que existía fíjate vale pues hay como unos el horror de un witch vale hay como un medio metraje que es como de una antología de medio metraje con animación diferente desde este ahora tengo que buscar eso donde estaba porque es que lo escuché justo en un poco es que lo terminé de escuchar hoy que dicen que no está nada mal la familia estoy buscando con la polla de la familia el horror de un witch de un witch de animación a ver hay mucha hay mucha gente que que hace cositas así independientes incluso la sociedad Lovecraft me parece que pagó un cortometraje de está de 2007 hp lovecraft dun witch horror and other stories que no se encuentra ahora tengo otra aplicación para ver dónde coño dun witch aquí no sale así que sale pero de todas maneras no está en ninguna plataforma es de Japón además es japonés es lo que mola tío y dura 46 minutos no está en ningún lao estará por haber para que lo busquen por ahí bueno yo lo buscaré de tal manera si lo encuentro y otras historias chaval bueno pues ya está estaría guay así lo de todas maneras si queréis ver un monstruo bien hecho de cujo de 30 monedas que sale a un chigurat chigurat hay uno con un cuerno ahí sale sin ir más lejos que es lo que es lo que os decía el otro día yo creo que el de 30 monedas con la segunda temporada se ha querido reír de nosotros la segunda no la he visto mejor tampoco te pierdes de nada vi la primera y digo para qué haces más yo creo que se ha reído de nosotros en la cara se ha dicho voy a inventarme la mayor patochada del mundo a ver si los fans se ponen como locos y es que yo la he visto y a mí me está dando vergüenza ajena y ya el último capítulo es como decir pero que qué que qué y decir vale a la noche empecé a ver la de mi reno de peluche algo de esto así así es yo la he visto por ahí qué tal bien mal igual al primer guay pinta bien pinta bien no sé de qué va es de miedo o de o de o de una un tipo está basada una historia real es un tipo que trabaja en un bar que también se dedica a hacer un poquito de de cómico y un día entra una una chica porque no es muy gracia la angélica mía y el hombre le da como penilla entonces le hace como más caso no sé qué tal está hablando con ella le da un poquito de cancha tal y la chica pues se ilusiona con este hombre ¿qué pasa? que la chica se ilusiona en extremo ¿en una cafetería? sí ah he visto el trailer y empieza a acosarle le empieza a mandar 150 mensajes al correo electrónico por la noche va a todos los de la cafetería le espía ya al hombre directamente cuando sale de la cafetería ¿sabes? entonces el hombre ya se empieza a golear un poco por lo que sí he visto solo el primero pero sí la tiba que le dice ella que es asesora de la policía o algo así que es abogada es abogada sí 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 vamos en la presentación lo que te pone en un pequeño extracto del comienzo la he visto es que como tengo tantos frentes abiertos estoy a ver si sigo con la de X-Men por una esa la llevo claro es que es eso tengo también yo sigo con mi fiesta Star Warsiana ahora ya voy por el Mandalorian el Mandalorian ah bueno ya me lo he visto antes pero lo bueno es que son pocos episodios entonces me he visto los tres primeros de la primera bueno la serie esta del reno de la chica esta del bar a mí es un formato perfecto para mí porque es una miniserie te he leído te he leído 30 minutos una miniserie 7 episodios media hora cada episodio de puta madre en un par de semanas me la he ventilado todavía con no hace falta a ver no hace falta tampoco hacer series muy largas para que triunfen mientras que las hagas bien ¿vale? sí pero ese tipo de formato tío a mí me va de madre vamos me va genial porque no son de una hora no son series que vayan a continuar pues de puta madre miniserie dámela ya te digo que ahora ahora mismo tengo varios frentes abiertos y los quiero ir cerrando porque es que si no luego me pierdo empiezas a ver una serie y dices ¿dónde me he quedado? y quiero claro yo como las que estoy viendo ahora hace un poco son que cada semana echan o sea estoy viendo las de Sandland que son todos los miércoles creo también pero bueno un episodio de 23 minutos me lo veo de comer antes y me al curro que eso es asequible la del X-Men que es lo mismo un episodio a la semana que lo veo con el chiquillo cuando yo vuelco para verlo con él que eso tiene que ser tan bien ayer podía verlo con él porque libré y justo me di cuenta que no era el día que echan el episodio la de la remesa mala que también son de episodios de la semana creo que echan uno que también me lo veo más bien bueno tío pero como me lo estoy viendo muy dosificado ni nada más la de Shogun ¡guau! ¡guau! la de Shogun tío el capítulo del martes ¡guuuu! no la de Shogun ¿cuánto le queda? ¿cuánto le queda para terminar? ¿qué episodio te haces? ¡guau! ¡qué capitulazo tío! los pelos de picos pardos bueno yo la de Shogun me la estoy la estoy reservando para una vacación para cuando diga cojo y me pongo y pum 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 me quedé con el culo que se me hizo se me hizo como la bota de leche condensada que hacen señores y se le queda como en pausa todo se me hizo el cuerpo una captura de pantalla me quedé como madre de mi me cago en la puta ahora cada vez que voy a echar mayonesa me voy a acordar de tu culo no tío joder pues allá allá fue el 9 qué guapo tío qué verguería o sea de esto que a veces te ponen a ver una serie mejor tener movida tuve que soltarlo tío porque digo me tengo que enterar de tu cien por cien qué tensión qué manejo de los tiempos qué lucha dialéctica qué guapo qué tensión qué tensión qué guapo o sea ese y el este es el 9 ¿no? y al final del 7 también me quedé como bueno qué guapo tío a ver yo es que soy muy seguidor del protagonista el que hace del protagonista bueno, bueno, bueno hace muchísimos años se reparten el protagonismo entre tres básicamente al final yo pensaba que demás entre dos pero no lo más entre tres o sea la o sea el británico ¿hay alguna otra cosa con la que te pueda ayudar? no el 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 que es el japonés este que no me acuerdo si es en Watai y no sé qué se llama no sé qué sí bueno da igual el colega este el británico portugués que bueno usted viene que no lo conoce ni perris y la chica esta la maricosán que era una de un grupo bueno lo dijo Cooper también ¿no? que estuvo en España el otro día entrevistando en ese caso sí 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 era de una idol o no sé qué hace un grupo de idols de estos que la tía esa también se come la pantalla que atacada está muy bien ya te digo yo no la yo la quiero ver del tirón no la quiero ver seguida no quiero y hasta que hasta que no esté entera no bueno hasta que no tenga tiempo de sentarme a ver todo lo que hay ahora mismo ahora mismo le podría dedicar no y menos esta semana así que te digo y ya nos metemos en abril en mayo que olvídate pues ya no sé yo creo que ya hasta que finalice el curso no voy a tener muchas opciones de sentarme a ver algo denso y que esté bien porque las series así random y tal pues las vas viendo y tal las puedes dejar a medias y eso bueno esto se ha empezado de una hora yo hay días que tiene que haber medio un día de otro medio otro pero bueno está guapísima está guapísima está guapísima pero bueno bueno chicos pues vamos a ir cortando que son las 10 de la mañana hoy sí que tengo cosas que tengo en casa y además tengo que apretar el culo porque a la una y media tengo que irme a por el chaval así que nada nos vamos a despedir mañana más mañana estaremos con Cooper juntando idas y venidas y dando los buenos días chicos un abrazo adiós un saludo nos vemos donde tengo aquí me he escondido los controles a ver un saludo